Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Casi todas mis ganancias vinieron de algunas capitalizaciones bajas que dieron entre un 100 y un por mil. Muchas acciones de capitalización bajas, muchos tokens, digamoslo así, se multiplicarán por 100 en los próximos meses. Dos verdades bastante interesantes. La primera, la mayor parte de las ganancias viene de pocos valores. Puedes tener 10 o 15 en tu portfolio que al final el 90% viene de una o de dos. El resto, lo comido por lo servido. Es una cosa bastante interesante. Lo segundo, los por 100, nunca van a llegar de Bitcoin, ni de Ethereum, ni de Solana, ni de capitalizaciones. Altas. Vendrán de capitalizaciones muy bajas. Aquí tenemos 10 que pueden llegar. 10 que van a... puede ser, no creemos, pero bueno. Este es el camino, nos parece bastante interesante. Bitcoin, Ethereum, capitalizaciones, toques de capitalización alta, toques de capitalizaciones baja, M-Coins. Este es el ciclo de movimiento, el ciclo de liquidez. Primero de Bitcoin, Ethereum, de Ethereum, capitalizaciones grandes, bajas, y luego Bitcoin. Y luego los memes y el resto a tomar viento. Aquí tenemos valores interesantes. Muchas narrativas han empezado a tener popularidad. Pues sí, Realware Asset. Nosotros estamos en eso, Realware Asset. Valores de estos que ya están un poco hasta los cojones. De las memes y su puta madre. Es decir, oye, hay un activo aquí y tú estás comprando el activo y el desarrollo del activo. Con lo cual, fantástico. Ya se sabe la hoja de ruta dónde va. Inteligencia Artificial, Game Fee. Pero surgen nuevos proyectos que acaban de ingresar al mercado con una capitalización baja que tienen potencial. Tipo Hondo, tipo Tau. Bueno, veremos. Aquí Realware Asset, Inteligencia Artificial, Game Fee, The PIN, DeFi y OnMeChain. Aquí está la conversación. Entonces, este es el porfolio que tiene. Empezamos con Patek. Plataforma para implementar contratos y crear aplicaciones entre cadenas con herramientas y guías para desarrolladores. Patek. 32 millones. Fijaos, entre 3 y el 4. Hombre, 8 millones de tokens. Pues seguramente en esta zona se puede comprar algo. Objetivo fácilmente el por 10. En realidad, el primer objetivo es el por 3, que llegase a la zona de 10-11 y luego ya un por 10. Un por 3 y un por 10. Este nos parece interesante. Este es un muy buen post. Vale. KTX Finance, una plataforma descentralizada que ofrece un apalancamiento de 100 veces. Bueno, esto es una Chain. Y, pues bueno, a ver, que tenemos aquí 102 millones. Y un millón de capitalización. Nos olvidamos de esta, ¿vale? De 100 millones de tokens. Esta ya la hemos hablado. ¿Dónde compraría esta? Si cayera a 0.10, pues nos interesaría. Ahora, Chain, que ya hemos hablado de ella. Capa 1 de economía de datos, servicios de oráculo, en contratos inteligentes. Y stacking del token para gobernanza en ganancias. Interoperabilidad con estas cadenas. Vamos a ver, 273 millones. A ver, ha tenido, pues, la subida de 2021. Caída brutal. Zona de compra, claramente, era entre el 1 y el 3. Y ahora está subiendo. Y ahora, pues, ya vimos, ya lo hemos analizado en otras veces. Ha pegado la subida. Ha roto, se ha hecho el soporte 9. Ha roto el 12. Objetivo 20. Esta tiene un objetivo máximo de 100, que serían los 2.000 millones. Pues, al 100. Este se puede comprar, pero no dejemos, tiene un por 8, por 8 como mucho. El siguiente, Autonolas. Es un mercado creado para desarrolladores, gestionar y vender. Agentes autónomos de inteligencia artificial. Utilizar un marco público para operaciones autónomas, tanto dentro como fuera de las cadenas. Mejorar las operaciones y las experiencias del usuario. Ni puta idea. Este ya lo hemos visto otras veces. 500 millones de tokens a 2. Son 1.000 millones, 1.500 millones. Esto se tiene que matar y llegar a la zona del 1. O sea, que de este no os olvidamos. No es capitalización baja. Neural. Neural AI. Vamos a ver. Convierte texto en modelos de 3D al instante. Mejora herramientas de diseño y motores de juegos con el BitTensor de ahí de 3D. Bueno, vamos a ver. 10. Estos son 20 millones. Esta tiene buena... Vamos a ver si tiene buena pinta. La respuesta es sí. Esta es la primera que hemos visto que está subiendo. No la puedo creer. Objetivo. Este sí se puede comprar. Neural AI. De 1 cayó a 0.60. El objetivo fácilmente es el 10. Que llega a 100 millones, incluso el 50. Esta se puede comprar. ¿Vale? Así que... La cosa tiene buena pinta. La cosa tiene buena pinta. Entonces, compraríamos con objetivo el 10. Y luego un poquito más el 50. ¿Vale? Esta es interesante. Star Heroes. Creo que ya hemos hablado de ella. Es un juego de disparos en tercera persona. Multijugador orientado a deportes electrónicos. Vamos a ver cuánto hay de capitalización. 250 y luego solo 15 aquí. Nada. Tiene que matarse. Y llegar a la zona. Pues del 0.10, 0.15. Y ahí compraríamos. ¿Vale? La que está entre 0.30 y 0.50. Pues, hombre. Se supone que se supera esto. Compraríamos. Pero preferimos que se mate. Y comprar en la zona 0.10, 0.20. Y ahí. Poco más eso. De momento, Neural AI. La que más nos gusta. Batman Robots. Metal. Es una plataforma. Es un juego de disparos multijugador gratuito donde los equipos luchan por sobrevivir contra robots violentos poshumanos. Vamos a ver. 75 millones. Muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque ha pegado el primer petardazo. Esto es lo que estamos esperando de un token. Una subida. Una corrección subida. Ahora, ¿dónde comprarías? Pues, si se aproxima, cuando supere el máximo semanal previo. Que todavía no lo supera. En realidad, cuando... Claro, aquí, fijaos cómo estaba tan abajo que ha multiplicado prácticamente por 100. Bien, entonces, nos esperaríamos a que llegase al 0.01 y compararíamos otra vez buscando un segundo impulso. No está mal. No está mal este proyecto. Esto ya hemos hablado. Graphic Link Photo. Ofrece una plataforma sin código. Vale, esto ya hemos hablado de ella. Que está... Hay que entrar otra vez. Vale, ha tenido un primer movimiento, una corrección. Y vamos al segundo a que multiplique por 3. Y ya está. Esto va a 200 millones o por 30, por 3. O por... O por 3 o 200 millones, por 15. Vale, no le damos más allá de... Del 1. El 1 sería el objetivo más alto que le podemos dar. Pero no está mal. Mapple Finance. Creo que ya hemos visto. Es una red de capital institucional. Que vincula prestamistas y prestatarios a través de préstamos en cadena. Vale. Vamos a ver. Mapple Finance. 138. Aquí ha pegado la subida. A 30 y luego 70. Hombre, esta es del año 2021. Es la putada de 92. Pues hombre, si podemos comprar entre 18, perfecto. Entre 11 y 7, perfecto. Y el objetivo que le damos máximo es el 5. El 50. 50 sería. 50-60. Hombre, puede llegar a los 100 como mucho. Pero le damos un objetivo que se quede entre la zona de 40-50. Vale. El momento en el que más nos gusta es Neural AI. Y por último, ID Protocol. Protocolo que utiliza Blockchain para crear mercados laboral descentralizado. Para IAS, tareas de entretenimiento para ganar y mejorar el desarrollo de la AI. Bueno, vamos a ver. 90 millones. Pues muy buena pinta. Porque esto, fijaos, esto es el típico gráfico que nos gusta. Está aquí abajo. Sube. Un huevo. Sube de 0.12 a 1.2. Sube 1 por 10. O sea que estamos hablando de 500 millones. Se nos cae. Objetivos. Pues un por 4 o por 5 sí que lo puede tener. Incluso un por 10. El objetivo máximo es el 3. Pero ahora sí se puede comprar entre 0.20 y 0.30. Y el objetivo nos iríamos al 1. ¿Vale? Un por 3. Bueno, hemos visto unos cuantos. Digamos que la idea es buena. La baja capitalización es interesante. Pero seguramente de todos estos. No hay tantos de baja capitalización. ¿Vale? El que más nos ha gustado. En Neural hay. Objetivo el 10. Incluso nos iríamos. Objetivo el 10. Esto es un por 5 fácil. Y el ciclo. Recordad. Este es el ciclo. Bitcoin. Ethereum. Larga capitalización. Baja capitalización. Memes. Un abrazo. Y hasta siempre. El exchange más barato. Con las comisiones más bajas. Con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. ¿Vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre. Pues. Información. Propuestas. ¿Vale? Tiene todo. Fijaos. 0.1% maker. 0.1% taker. 0% maker en futuros. 0.2% taker en futuros. Bonificaciones. Te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones. Tienes bonus. ¿Vale? 1.000 dólares. Por hacer tareas. Holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API. 150%. Tiene un montón de cosas. Aparte de que son las comisiones más bajas. ¿Vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading. Que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor. El que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.